El América, líder de la fase regular del torneo, visitará el Puebla este miércoles en el inicio de los cuartos de final de la apertura 2022 de la Liga M. El América se clasificó a los cuartos de final, luego de terminar en la cima del torneo regular con 38 unidades, que sumó gracias a 12 triunfos. Mientras tanto, el Puebla fue quien eliminó a las Chivas en el repechaje, desea permanecer vivo en el torneo de Liguilla. El encuentro está pactado este 12 de octubre, a las 19.06 horas, en el Estadio Cuauhtémoc. La transmisión será por TV Azteca, en el canal 7. Fernando Ortiz se dijo afortunado porque el partido, ante Puebla, coincidirá con el aniversario 106 de la Fundación del América, que sucedió un 12 de octubre de 1916. Si llegaste hasta aquí, crack, te lo agradezco. Nos vemos en el siguiente video en la pelota cuadrada.